¡Dale! ¡Dale para correr! ¡Corremos! ¡Uh! ¡Qué original! ¡Dale! ¡Qué original! ¡Quitáte! 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 Es que tengo que... ¡Ya! ¡Empezá a grabar! Ya que estoy grabando ¡Ahí está! ¡Qué original! ¡Ey! ¡Quién va! ¡Quién va! ¡Dale! ¡Quitáte! ¡Ruq! ¡Ruq! ¡Bale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Quitáte! ¡Ale! ¡Quitáte! ¡Quítate! 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 ¡Ehe te relaja! Quítate aquí ¡Dale, naya! ¡Dale, naya! ¡No! ¡Buenos! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Para más! esta es el barbado y no me agita ese tiro yo pensaba que iba a quedar trabado quitas es que no había que caer otra vez otra vez pero el que va cayendo se va el que va cayendo se va a pasar el que va cayendo se va a pasar dale 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 que estaba esperando dale 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 ¿quién va? quítese ¿quién va ahora? ¿quién va ahora? dale yo voy a llegar hasta allá Nayo llega Nayo llega de verdad esta es la respuesta no lo pego a Melvi dale me va a doler la cabeza no importa que buena dale quítate Guillermo que hasta allá voy a llegar quítate 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 que bien que se quite dale espérate que de verdad bueno le voy a dar así a los libras como vaya a como caiga este es el tau tiene valor este es que me dio miedo saluda a todos quiero ver ese video saluda a todos saluda a todos saluda a todos saluda a todos saluda saluda bueno guapo saluda a todos saluda a todos saluda saluda a todos ¡Gracias!